La Lucha Libre La verdad sea dicha, eso ya está muy chateado, ya repiten mucho lo de la escena de la Lucha Libre Asco Bueno, pero tal vez un director competente o de darme un giro a la escena ¿Qué está pasando? Te acordé con todo el niño y con un momento papás se peleaban Sí, sí, me acuerdo No, eso ya es lo mismo Ya, pero ¿qué están pasando aquí? Se están peleando y me provocan angustia emocional Bueno, se van a estar despacio, miren, ya hicieron yo nada chavo Me angustian, par de inconscientes No quiero vivir en un mundo donde el actor y el director se peleen Señores, ¿no pueden hacer a un lado sus diferencias? Es una sola escena, una escena y terminamos la pastorela Técnicamente no es pastorela Bueno, falta la escena del PCR, ¿eh? No lo olviden Ay, no, si hay algo que detesto es la escena del PCR María con su vestidito blanco San José con la barba de casa, así como, como comprenderás, ¿verdad? Y el bebé, muñequito de plástico Ay, qué horror Muy bien ¿Y si le damos un giro a esta escena? O, bueno, ¿se van a pelear, sí o no? Mi ángel, te propongo algo Si yo gano Si yo, si yo gano, ¿qué? Ay, pues nos olvidamos de la escena del PCR Y si pierdo ¿Y si pierdes, qué? ¿Eh? Pues si pierdo, nada ¿Qué, pa? ¿Qué? ¿Y si me dejó los ojos con nuestra dignidad media intacta? A ver, tranquilo Obviamente lo de hace rato fue simplemente estrategia Tengo bien estudiado a mi enemigo Ya chequeé el alcance del brazo, el golpe, la velocidad Todo, 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 todo Mera estrategia, obviamente Jefa ¿Qué? ¿También es parte de su estrategia sangrar? Este, sí, sí, sí Es para darle realismo No, no te preocupes Jefa ¿Qué? Si le sigue dando tanto realismo Se va a desangrar todita Mejor ya párale a tanta estrategia No, 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 no Todos tranquilos, tranquilos ¿Sabes qué? Ya, me voy a abrir para acá Ya lo veo Lo veo como una lucha en el oeste Con dos hermosos caballos Un pueblo de foto Y con música de Elliot Marricón Ay, 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 ay ¿Se ha preso puesto? No, 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 no